¿Sabían que muchas de sus estrellas favoritas dominan nuestro idioma? Hoy les traemos una lista de famosos que les sorprenderán por su manejo del español. Amber Heard, la reconocida actriz de Aquaman, ex esposa de Johnny Depp, decidió mudarse a Madrid junto a su hija. ¿Y adivinen qué? Ya era bilingüe en español antes de su cambio a Europa. Este fue sin duda uno de los motivos que la impulsaron a elegir España para iniciar una nueva vida. Chris Hemsworth, el mismísimo Thor, no hablaba español hasta que se casó con la actriz española Elsa Pataki. Aunque se esfuerza por perfeccionarlo, ha confesado en entrevistas que sus hijos lo dominan mucho mejor. Incluso se burlan de su pronunciación. Gwyneth Paltrow, la talentosa actriz de Shakespeare in Love, aprendió español durante su adolescencia gracias a una estancia de algunos meses en España. Desde entonces, ha mantenido un estrecho vínculo con el país, visitándolo cada año y educando a sus hijos en español e inglés. Matthew McConaughey, tras vivir en Texas durante un tiempo, el actor se vio en la necesidad de aprender español para comunicarse con sus amigos. Además, es un ávido lector en español, y entre sus autores favoritos se encuentran Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Tom Hiddleston, el actor que da vida a Loki en Los Vengadores, dedicó 15 años de su vida a estudiar español, y vaya que lo domina. De hecho, es capaz de realizar entrevistas completas en este idioma. Will Smith, desde su participación en la película Seven Pounds, el actor se propuso aprender español, y ha demostrado ser capaz de mantener conversaciones fluidas en este idioma durante diversas entrevistas, tanto en España como en Latinoamérica. Ben Affleck, el reconocido actor vivió en México durante su adolescencia, lo que le permitió dominar el español a la perfección. Matt Damon, al igual que su amigo Ben Affleck, Matt Damon también estudió español en México durante su adolescencia. Además, recorrió México y Guatemala como mochilero después de cumplir la mayoría de edad. Su esposa, Luciana Barroso, es argentina, por lo que sus hijos también crecieron hablando español. David Beckham, el legendario exfutbolista, aprendió español durante su estancia en el Real Madrid. De hecho, se comunica en este idioma con su compañero de equipo en el Inter de Miami. Nada más y nada menos que Lionel Messi, Jean Reno. Aunque nació en Casa Blanca de padres españoles, Juan Moreno y Herrera Jiménez, como se llamaba originalmente, se vio obligado a huir del franquismo con su familia, y refugiarse en Marruecos, donde creció. A los 17 años, decidió mudarse a Francia, y cambiar su nombre para adaptarlo al país galo. Sin embargo, nunca ha perdido su perfecto dominio del español. ¿Conocías a alguno de estos famosos? ¿Te sorprende saber que hablan español?